La tormenta tropical rosa se convirtió en depresión tropical, ya avanzó sobre la península de Baja California, informó ayer el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El organismo detalló en un boletín que el centro de Rosato Cotierra aproximadamente a las 4.30 horas a 55 kilómetros al noroeste de San José de la Palomas, Baja California, indicó. El fenómeno generó vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, y rachas de 75 kilómetros por hora. Las lluvias generadas al noroeste de Sonora por la tormenta tropical rosa, degradada ya a depresión tropical, dejaron una persona muerta en las inmediaciones del municipio de Caborca, luego de que una mujer que fue arrastrada por el arroyo La Granja. Por su parte, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, informó en Twitter que a causa del fenómeno meteorológico y su paso por Baja California, se formalizó la solicitud de declaratoria de emergencia, ante el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil Federal, Luis Felipe Puente. Señaló, también, la suspensión de clases y actividades docentes para este día en todos los niveles educativos, turno matutino y vespertino, de Mexicali, Suballe, Puerta de San Felipe y Sur de Ensenada e Isla de Cedros, por las fuertes lluvias. Los remanentes de rosa causaron precipitaciones en partes del suroeste de Estados Unidos, y un río se desbordó liberando agua lodosa a una intersección en el norte de Phoenix. Los bomberos badearon, entre el agua que los llegaba a la cintura para rescatar a seis personas, incluido un menor, de sus autos y los llevaron uno a la vez al camión de bomberos. Los bomberos badearon, entre el agua que los llegaba a la cintura para rescatar a seis personas, incluido un menor, de sus autos y los llevaron uno a la vez al camión de bomberos.